Juntos caminemos por el mundo entero, le puedes preguntar hasta la luna cuánto te quiero. Puedes preguntarle en la noche a las estrellas, para que ellas te puedan decir cuánto es inmenso mi amor por ti. Puedes preguntarle a la escuela de Mara, cuán veloz es mi sentimiento por ti. Te amo con toda el alma desde el primer día en que te conocí. Viste y se la ha dejado el gran amor que viviste, la persona que hace sentir mi corazón. Ay, Dios, que vivas con esto, que cada día abrazas mi amor, compadre. No sabes que te han enamorado todo el día, cada día me encanta sentir tus abrazos, tus besos, tus caricias, tu emoción en tanto amor. Quedaría lo que fuera porque cada día pasábamos tu momento hermoso, como te amo. Mi vida es feliz porque tú estás a mi lado. Gracias a ti, soy tan feliz. Y disfruto cada segundo de mi vida, me encanta comerte a veces, me encanta soñar contigo, me encanta vivir una vida de locura. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Gracias por la fe. Que hauten un momento que nos guste.